hola mi gente gracias por estar en un nuevo vídeo de tecno info rd el día de hoy vamos a hablar de una de las compañías chinas más importante en el mundo de la tecnología sobre todo en la fabricación de smartphones vamos a hablar de todo lo relacionado con las últimas filtraciones del buque insignia de la empresa china vivo el vivo x play 7 algunas filtraciones o rumores de smartphone suelen ser falsas para crear expectativas que al final terminan desilusionando a muchos usuarios pero a veces las filtraciones sobre características y la potencia de un smartphone también podrían llegar a ser verdad y terminar sorprendiendo a muchos tal y como podría ser el caso del próximo buque insignia de vivo el vivo x play 7 que volvió a filtrarse a principios de este mes cuando algunas promociones supuestamente oficiales aparecieron en la plataforma de medios sociales chinos web esas imágenes promocionales confirman que el próximo dispositivo se convertirá en el primer smartphone en comercializarse con 10 gigas de memoria ram que contará con otras características ultra premium incluyendo una pantalla con resolución a 4k con un ratio 18 a 9 el cual cubrirá el 92.9 por ciento del frontal del smartphone el terminal contará además con un lector de huella dactilares incrustado en la pantalla al igual que el recientemente anunciado en el ses 2018 el vivo x 20 plus ud que se convirtió en el primer smartphone en usar esa tecnología es casi seguro por el acuerdo recientemente firmado por qualcomm y varias empresas chinas en las que se encontraba vivo que el sucesor del buque insignia de la empresa en 2018 constará con un chip snapdragon 845 el procesador más potente de cual con hasta la fecha el cual también consta con un chip de neuro inteligencia artificial lo más importante es que contará con dos versiones ambas con 10 gigas de memoria ram pero con espacios de almacenamiento diferente el modelo más premium tendrá 512 gb de memoria flash interna mientras que la versión base ofrecerá 256 gb de almacenamiento interno ambas versiones podrían ser expandidas vía micro sd hasta 2 terabytes de almacenamiento externo aún ningún smartphone en la actualidad tiene medio terabyte de almacenamiento interno pero se espera que samsung sea el primero en hacerlo con la variante más premium del galaxy s 9 plus aún no estamos seguros si el vivo x play 7 utilizará la memoria hecha por samsung pero parece muy probable ya que samsung es la única compañía que está fabricando almacenamiento flash de 512 gb en una de sus líneas de producción además tendrá una configuración de doble cámara con zoom a 4 x sin pérdida de calidad el smartphone contará también con un face un looks 2.0 que es la próxima generación del desbloqueo por reconocimiento facial de vivo aunque todavía es muy pronto para confirmar a ciencia cierta las características de este nuevo smartphone vivo x play 7 porque llegaría hasta pasado el ifa de berlín en 2018 pero no hay duda de que si todo resulta ser realidad este nuevo smartphone de vivo será uno de los mejores de este año bueno mi gente si todo lo que se ha filtrado sobre este nuevo vivo x play 7 termina siendo realidad sobre todo esto de que traería el último snapdragon 845 con el chip de neuro inteligencia artificial más los 10 gb de memoria ram y un almacenamiento que empezaría en los 256 gb hasta los 512 gb o sea medio tera y que podría ser expandible hasta 2 terabytes de almacenamiento externo vía micro sd estamos hablando de que este smartphone traería uno de los hardware más potentes de hoy día en el mercado además de que traería la innovación que ellos ya han dado a conocer del lector de huella dactilar en pantalla esperemos ya hasta final de este año en el ifa de berlín a ver si es lanzado en ese evento y si todas estas características terminan siendo realidad nada mi gente hasta aquí este vídeo que espero haya sido de su agrado si es así no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales les invito también a que se suscriban a nuestro canal de youtube y que activen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo síganos en todas nuestras redes sociales y visiten nuestro website www.tecnoinfo rd.net mi gente para mí como no le un placer estar con todos ustedes yo soy moisés saldívar para tecno info rd hasta la próxima